La Central Deportiva Sensaciones de esta nueva semana atípica, particular de mucha charla, de mucho trabajo se viene un partido importantísimo para Colón, más allá del rival y de otras cuestiones, por supuesto Bueno, buenos días para todos, gracias por concurrir Ante todo, públicamente lo hago, no quiero ser mal educado y entiendo el trabajo de todos, si no he dado entrevistas individuales, creo que no es el momento hay muchas cosas por corregir por hacer y ya después del domingo seguramente lo haré por eso les agradezco que se hayan venido hasta acá con respecto a lo que preguntás si es así, mucha charla entre ellos, entre nosotros como cuerpo técnico y creo una gran semana que comenzó el martes, tras el vuelo de Salta y que ojalá podamos culminar de la mejor manera mañana por la noche Rodolfo, fue una semana de mucho diálogo, decís, ¿cómo ves al plantel sobre todo? Vos marcabas que había un bloqueo mental luego el partido con Salta, te pregunto, ¿cómo lo ves ahora los muchachos? No, realmente, realmente lo van a ver ustedes mañana por eso seguramente mañana llenará la cancha el hincha de Colón lo necesitamos más que nunca creo que es un partido bisagra se lo dije en la conferencia de prensa para qué vamos a estar después de Salta y de Mendoza de local sabremos para qué estamos se han dado resultados donde si nosotros tenemos la fortuna de quebrar esta racha es una racha que de los últimos 10 partidos el equipo ganó uno solo cuando en los primeros 15 habían perdido solamente 2 entonces evidentemente no es una cuestión ni de Delfino ni de un jugador ni de Paoli es una cuestión donde está pasando una turbulencia y estamos todos en la búsqueda por eso le pido al hincha que mañana llene la cancha y que tenga un poquito de paciencia ya se ha tenido mucha pero un poquito más porque estos chicos lo van a necesitar muchísimo y no es demagogia sinceramente sentimos que la cancha tiene que ser un factor a favor nuestro y ojalá nos podamos quedar con la victoria y cortar esta racha ¿no? Honrado ¿imaginabas un escenario así al momento de asumir de heredar un plantel de tener que repartirte entre trabajos de campo y también trabajar en la cabeza del jugador en lo anímico en lo motivacional? Sí lo imaginaba pero tampoco quise intervenir y de entrada abrumar con con mi estilo y mi perfil porque uno quiere conocer qué es lo que está pasando sí se hicieron algunos cambios yo respeto mucho entiendo trabajo en los medios de comunicación el fútbol sin vestuario sin vestuario no hay táctica no hay estrategia no hay metodología no hay mensaje hay vestuario y hay un gran vestuario pero hay un vestuario que está golpeado entonces desde el momento que nosotros diagnosticamos que los chicos estaban muy mal manos a la obra desde lo emocional sobre lo táctico lo táctico termina siendo irrelevante como pasó la autoridad en Salta donde fue un partido muy malo de los dos equipos pero evidentemente se jugó como quiso el equipo local y de esa manera ellos han ganado muchos partidos y con la mínima fue un justo ganador creo que el domingo vamos a ver otro escenario otro campo de juego otro rival jugamos contra el puntero 12 partidos que no pierde equipo que casualmente en la ida le cortó el invicto a Colón en la primera rueda equipo que conocemos muchos jugadores que he tenido en otros clubes y sabemos que es un gran desafío pero vuelvo a pedir nuevamente el último esfuerzo porque sé que Colón es muy grande y el hincha sé que no la está pasando bien créanme que los jugadores tampoco necesitamos más que nunca del hincha que los primeros 15-20 minutos nos podamos llevar por delante al rival pero sobre todo con el apoyo de ellos así que seguramente imaginaba esto obviamente que el viaje en Salta un partido tan difícil y un resultado tan adverso hace que que sea una bola más grande de nieve pero creo que esta semana la cortamos y vamos a salir adelante Rodolfo el dibujo táctico va a ser el mismo que empleaste en Salta lo vas a modificar no el dibujo táctico es un dibujo táctico tradicional que utilizo yo en todos los equipos lo que hice en Salta fue quizá priorizar lo urgente sobre lo importante y no salió sí en el desarrollo pero en el resultado no de jugar en espejo como juega gimnasia y tiro de Salta sabíamos el partido que íbamos a enfrentar pasó absolutamente todo pero bueno nosotros no estuvimos bien así que seguramente jugaremos como siempre 4-4-2 Rodolfo para Cadena 3 y la Central Deportiva preguntarte por este cupo que se abre en cuanto a incorporaciones está la posibilidad de Joel Soñora si ya hablaste con él si ves que lo ves cerca y hay una otra posibilidad de incorporación por lo de Cristian Vega ¿cómo lo vas manejando vos en esta tratar de incorporar a algún jugador? Bueno lo de Joel Soñora hoy entrenó y estamos esperando ultimar detalles es un jugador que yo tuve en Independiente Regavia y ustedes sabrán en la historia que tiene un jugador de Primera División nunca jugó en la B Nacional me parece que es un refuerzo de lujo es una persona que conozco y traté muy humilde que no es que va a sentir que le sobra o no le sobra la categoría ya se sumó anoche a cenar con los compañeros y sé la clase de persona que es así que no tengo duda que va a ser un gran refuerzo por la desgracia del lago y con respecto al refuerzo de Quilivega nos habrá un cupo y tenemos unos días no nos vamos a apurar estamos viendo si no es Matías Palavechino que era el apuntado de entrada veremos si es otro extremo pero con esto de Joel por ahí terminamos buscando en otro puesto Rodolfo se habló se rumoreó por eso te pregunto de la posibilidad esta semana de una ayuda de un profesional ya va a ser coach y psicólogo deportivo te pregunto que hay de cierto consideras que el momento es necesario o no es necesario si, si se habló y estamos abiertos y dispuestos a eso pero te vuelvo a repetir me parece una falta de respeto a nuestros jugadores y a nosotros que todavía no sabemos ni nos conocemos venir a endosar un problema más allá de que creemos mucho en las emociones porque en definitiva los trabajos de hot coaching son sobre las emociones estuvimos en una semana muy específica de emociones obviamente dándole nuestro gusto táctico elegir lo mejor posible pero no descartamos para nada que venga un equipo de profesionales a dejar que nos sigan dando ayuda y herramientas Rodolfo más allá de las incorporaciones que tiene el equipo también sumó jugadores que volvieron el caso de Fariol y el caso de Teutel los de Neris ¿cómo los viste en la semana de ellos? no, no bueno, Brian jugó tuvo una semana extraordinaria por eso se dan un lugar en los once es un jugador que yo tengo mucha expectativa lo conozco de Arsenal de Central Corda de sus inicios acá creo que antes de su lesión estaba a punto de viajar al Necaxa es un grandísimo jugador un integrante de mi cuerpo técnico que ya ahora no trabaja está trabajando en otros cuerpos técnicos lo ha tenido y me ha hablado maravillas de su perfil de su persona y yo es un jugador que creo que nos puede dar mucho Brian ¿y Neris? y bueno Neris si Dios lo permite mañana será titular ha pedido de mucha gente y ha pedido de él ha pedido de nosotros ha pedido del universo Colón que quiere ver ese gran jugador que triunfó en Peñarol y no es que esté mejor o peor que otros delanteros lo que nos va a dar en este caso José estamos convencidos es una presión agresiva arriba que la puede dar como creo que ninguno en el fútbol argentino es un jugador que presiona muchísimo alto y necesitamos que para la gente se entusiasme necesitamos que que el primer delantero sea el primer defensor en la línea de presión ¿no? Bueno en la primera charla te hablé justamente de frescura yo creo que buscaste no porque me hiciste caso obviamente pero buscaste darle un golpe de timón en un momento como vos decías crucial mira te vuelvo a repetir nosotros cuando llegamos no quisimos intervenir por respeto al vestuario por respeto a los jugadores por respeto al desconocimiento propio la lógica por ahí era por ahí asumir después de salta pero yo creo que íbamos a perder tiempo más allá del resultado acá lo importante es cómo termina esta película y no cómo empieza obviamente me encantaría que hubiese empezado con tres puntos en salta pero también somos conscientes que no hay recetas mágicas para que venga un mago y en tres días haga modificaciones seguramente el cuestionamiento será porque no se logró el resultado pero la realidad que el partido yo estoy convencido en mis años de futbolista y entrenador que si vos no estás bien de la cabeza es imposible desarrollar un buen plan de juego así que esperemos que esta semana los chicos como la gran semana que han tenido de la cabeza mañana lo puedan demostrar ante la gente Rodo y en ese diagnóstico que hacés en la semana de entrenamientos ¿hay algún factor que excede justamente lo anímico lo motivacional porque ya no se ve desde el punto de vista futbolístico la sociedad desde la primera ronda niveles individuales duelos individuales bueno así como te digo una cosa te digo la otra también entrenamos mucho tener un equipo más asociativo con con pases con más intención el otro día hubo un montón de pases que por ahí no terminaron en nada y hoy el equipo ya se lo ve al menos en los ensayos como aquel equipo que fue el de las primeras siete ocho jornadas Jordán era un jugador que no estaba ni en el banco y el otro día entró un ratito no anduvo bien pero es un jugador que en los primeros diez partidos no solamente fue uno de los mejores sino que marcaba goles bueno Jordán mañana va a estar en esas asociaciones que a veces yo digo que nosotros lo que tenemos que lograr es darle lo que no tiene y no romper lo que tenía tal pone Prediger era una gran sociedad Herrera Jordán era una gran sociedad Lagos Guille era otra sociedad bueno Lagos no está Guille lo estamos recuperando Toledo es el goleador del equipo y tenemos mucha expectativa en él hacía mucho que no jugaba 96 minutos de corrido entonces hay que evaluar un montón de cosas para tener un equipo pleno agresivo e intenso recuperar a Teutén que también venía sin jugar la verdad que yo creo que el equipo ojalá más sea el resultado que sea el positivo pero yo creo que el equipo con el acompañamiento de la gente y con este entre comillas lavado de cabeza y de juego creo que ahora sí el domingo van a ver mucho más de lo que nosotros creíamos que lo que se vio el otro día en Santa te pregunto te pregunto por de la última estaba hablando de varios jugadores lo tuviste en patronato lo conoces bien cuando comenzó su carrera perfilaba bien su fútbol digamos apuntaba bien pero ahora está como muy bajo futurísticamente hablaste con él ¿cómo lo ves? son esos jugadores que por ejemplo Nazareno Solís que va a jugar ahora en gimnasia de Mendoza es un jugador que venía muy bajo y hoy está muy alto y son jugadores que necesitan continuidad continuidad Nazareno Solís el patronato la tuvo yo confié mucho en él y hoy obviamente se lo ganó él sabemos qué clase de jugador es Nazareno y el campeonato que le dio a Talleres en un momento parecía uno de los mejores delanteros de la Argentina lo compró Boca no se pudo olvidar de jugar y creo que te pongo el ejemplo de Nazareno porque creo que con Delgadillo pasa algo parecido son jugadores con características parecidas pero también si bueno le das confianza y la confianza se la dan jugando es muy difícil que agarren esa confianza así que seguramente con Nico en este partido empiece a agarrar esa confianza que todos esperamos La Central Deportiva La Central Deportiva